La Semana Santa pasada, Antonio, ¿eh? Que se venden por un aplauso, y este infierno oscuro Háblate un escenario, mi platillo está La letra que se quema, es mi palabra Palabra de aquel, de todos los malditos Palabra de aquel, hijo de Dios, de Dios, de Dios Palabra de aquel, de todos los malditos Palabra de aquel, deos, de todos los malditos Señal, recención de los felinos Lo peor de nada sé Yo no soy un elegido, yo he elegido ser así Aquí estuve en el principio, y aquí seguirás al fin No quiero falsos promedas, ni un antiguo testamento Solo quiero vueltas almas, y cuando tengo respeto No rompo aquí palabras, que es la palabra de alguien Soy yo, soy yo ¡Lúcifer! Total, oleo, ahí están ¡Bandera! Banderas sobre Atabú, y todo un batallón de muertos En silencio venerado En un funeral de estado, ceremonia y alto cargo Todo bien representado Eran los hijos de España, los que mandaron a casa, volando en una chatarra Total, solo eran soldados, no tienen primera clase, ni tienen vuelo privado Ya son héroes para la patria, con una estrella de plata El mismo regalo impuso, pero que verá que nunca Buenamela y disfrútala A mostrar su condolencia, vino al nariz su ministro A unos padres que gritaban, y los deportes asesinos Vente a la fuerza armada, que es un tramao seguro Donde te hacen un correo, y por todo tu servicio Preparan toda una pata Vente a la fuerza armada, a servir a tu gobierno Que no te manda a la guerra, son las zonas de conflicto Donde tú no piensas nada Sea un valiente pa' tu patria Y deja atrás tu familia, a tu novia y a tu casa Serás héroe pa' tu patria Y si muere a su madre, le darán una velaña Que nadie paga ese precio, ni el Estado, ni el gobierno, ni a nada Ni su muerto Hay veces Hay veces que la palabra nunca dice lo que quiere Es expresar tu sentimiento Y hay veces que un sentimiento vale más que mis palabras Vale más que un mundo entero Y hay veces que un mundo entero Lo coger de tu frango, que es tan frágil y tan tierno Es tan tierno que te duele, que te envuelve y que te empata Como el de tu cuerpo en suelo Tiene un pañuelo, una vida Una vida que es un sueño Ese sueño de ser padre, tan bonito y tan hermoso Tan difícil que da miedo Y da miedo estos seis meses Seis meses que no he dormido Seis meses y ya te quiero Como es la vida querido Y como será tu cara Y como será tu cuerpo Será niño, será niña Hay lo que será abrazarte Sentirte sobre mi pecho Y como serán tus ojos Tu manita y tu dedo Ver tu primera sonrisa Como duermes y despierdas Mientras que te conozco Tú serás como tu madre La mujer más generosa Más valiente y más amable Mi tesoro más grande Tú la carne de mi carne Tú la sangre de mi sangre Venga que me tiene el ojo Te quiero más que a mi vida Y aún no te conozco Luego de membrillo Ahora el complejo Este año es 20 Por fin de nuevo a Joaquín Hermosa, eso dijo Piensa, me dais más pata o me voy de aquí Conte todo, ¿verdad? ¿Dónde vas a ir? Te doy la torre de loros Pa' que no fiches por el Madrid Algo parecido ha pasado en Carnaval El ángel le dijo a Lara Contame algo más Por mi postulita quiero un dinero extra Igual Carlos le dio Igual Carlos le dio Sin mucha resistencia A ti te voy adornado Como la torre de preferencia No me mire a los ojos, niña Que te llevo pa'l infierno Soy malvado Soy malvado, soy perverso Soy tan malo con dolor Hoy te estoy sufriendo Por tu vida de tus besos En mi negro corazón Fui a repostar Fui a repostar A una gasolinera Y veo un limpio mascota Que es ideal para mi pantera No sé si me sirve Para mi caimán O para mi araña negra Que tengo que desparasitar Porque las mascotas Que venden en continente O lo que es lo mismo En Carrefour pa' alguna gente Son muy peligrosas Incluidas las esquientes Mi pariente a la pobre Quiere un perro del desierto Que traer una vilada Y a ti lo tengo Amarra en el huerto No me mire a los ojos, niña Que te llevo pa'l infierno Soy malvado, soy perverso Soy tan malo con dolor Por el que estoy sufriendo Por tu vida de tus besos En mi negro corazón Mario, gracias a ti Yo que fui tu primer ángel El que más te amó Yo que fui el guardián más fiel O yo tu observador Yo que contemple tu obra Tu milagro Tu creación Tu creación Me alejaste de tu lado Por lo claudical Recusado de tu reino Por mi majestad Por robarte por los hombres Por señor Por no callar Por no callar Por pedir misericordia Por decirte mi verdad Por robarte por los muertos Por lo vivo Por tu piedad Por mirarte a los ojos Por hablarte del dolor Por no ser otro borrego Por mi amor Me llamaste tu satanás Tu acusador Y se encerraron Las puertas del cielo Me cantigaste por los tiempos De los tiempos Y tus sagradas escrituras Fueron sagradas mentiras Y tu bomba Fue tu ira Ah, me has enviado al más oscuro infierno, me has convertido en un enemigo más siniestro, me despojaste de mis alas, me confinaste a este cuerpo y ahora soy el ángel negro. Ah, me has enviado al más oscuro infierno, 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 La vida surgió y de ella surgió el hombre y la mujer Y los hombres se crearon sin saber cómo y por qué De una forma primitiva lo sabía, lo instruía Que su cuerpo perentía, pero sus almas no nacían Y buscaban la verdad de una vida serenciada De postrarse en tu presencia, de rendirse a tu verdad Colocé la luz eterna, esa que nunca verás Cuánto templo levantado para adorar a Dios mío Cuántos hombres se han matado en tu nombre bajo tu decisión Las lutadas te han cruzado para llegar a tu camino Cuántas dudas, cuánto eres, en la vera han albido Anda y si no te molestas, mira por tu tierra santa Que Jerusalén se muere y en Valentina se mata ¿Qué dicen de los judíos? ¿Qué piensas de los locos? ¿Qué dicen de aquel atribu? ¿Qué arrasaron los cristianos? Los lamentos de los burdos cuando son exterminados Como por sus religiones se mataron con la voz Cuántas mujeres violadas bajo el tándar de negrito Cuánta sangre derramada en este hombre, el padre y el hijo ¿Hasta cuándo ya está falsa? ¿Hasta cuándo tú mentirás? Que durante veinte siglos han costado tanta vida Yo te odio y te maldigo en nombre de los portales No olvidar en la tiniebla que a pesar de ser su padre Y maldito el salón, y maldito el vecino Y maldita la vida, la vida, la vida, la vida Y maldito el camino, y maldita el infierno Y maldito el espantaje, y maldito el amore Y maldito los lamentos, y maldito los locos Y maldita la alta sangre, y maldito los cristianos Y maldito sea el infierno, y maldito el paraíso Y maldita tu palabra, y maldito los malditos Pero esto que te importa, si estás cegado de gloria Si los ángeles te caen, al lugar canje de te adora Y este mundo que te odia, que maldita y no confía No sabe ya que es verdad, y no sabe que es mentira Por tanto, para que la entieres, y que siempre es tu obra El mundo para que la vida, y que siempre es tu obra Todo este experimento, solo una cosa que te envíe La perfección, la milagrosa, más valiente y generosa Del cuerpo de la mujer ¿Qué sabes tú del calor de sus abrazos? ¿Qué sabes tú lo que es dormir entre sus brazos? De la cama más caliente, de la mantana y la serpiente ¿Qué sabes tú de los sueños más ardientes? Lo que es sentir entre sus manos, el tacto de sus besos Él toca la misma gloria, cuando entre en su cuerpo El calor de su entraña, la besura de su beso El pecado y la lujuria, lo hemido del sexo Carreado y condenado, a la esencia más divina Condenada con el atre, de cargar con tu semilla Tu rama es la vivina, tu rama es la vivina Tu rama es la vivina, tu rama es poderoso Fíjate de tu castalla Y aprende un poco A pesar de tanto odio, sigo siendo tu ángel más bien A pesar de tanto odio, sigo siendo tu ángel más bien A pesar del fuego del invierno, que está quemando por dentro Yo sigo teniéndome De que un día te descuente, reconozca lo que yo te conté Soy el cuidad de las almas que no quieres ser Soy aquel de los mil nombres, soy quien quiero ser Y aprende un poco Hay al secondo, que este colpat en la Performance Es el cuidad de las almas que no quieres ser Estoy contactando con la energía Yo sigo teniéndome De que el Megatron Pero sembra lintero No me하죠 Mi padre Y D T L ¡Suscríbete al canal!